Yo salí porque sentí los gritos de la señora allá, pero no pude ver nada porque cerré del susto de tanta muchachada, pero no vi nada, me encerré porque soy, viste, miedosa. A ver, era un grupo grande, me decías. Era muy grupo grande, sí, sí. Vas a ver los videos que vas a ver que es bastante grande, sí. El grupo era grande. Después ya no vi más porque me encerré toda, viste. Un grupo que venía desde el otro lado, no desde el barrio. Cuando yo salí ya estaban todos ahí el grupo, era grande. ¿Habían tomado las ramas, los palos que había en la puerta? Eso sí que no vi. Vi en el video que habían con palos, sí, pero después no vi que hayan tomado. Yo los vi ya ahí cerca de la puerta, viste. Así como si yo saliera ahora y ve un montón de gente, me meto adentro. Los gritos, viste, no. No sé yo. ¿Quiénes trabajan en el supermercado? ¿Usted vive enfrente? Yo cruzo poco, cruza mi hija, pero por las piernas, viste. No, trabajan ellos nada más. No tienen empleado público, así público de empleado no tiene, creo yo. No tiene. ¿Y el portón se ha transformado en la medida de seguridad más importante? Claro, se ve que la señora, una de las chinas, se le dice china porque es así el nombre, quiso cerrar, pobrecita, se agarró los cuatro dedos, no sé qué le pasó, pobrecita. No, pero después... Usted me decía que hace unos días quisieron robar de la misma manera otro supermercado cerca. Sí, también. Creo que, no sé si venían de allá porque habían también ensurpado ahí también, sí, sí, sí. Con la misma metodología, un grupo grande de jóvenes atacando el supermercado. Atacando también el supermercado. O sea, así dijeron, no sé, yo no lo vi porque quedaba más para allá, pero vino la policía, ahí sí, ahí sí. No, la metodología es la misma, atacar de sorpresa, cuando escuchan la sirena o la llegada de la policía se van. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estos también están tan tardes, a veces en invierno son las nueve y media, diez, están abiertos. Abren tarde a la mañana porque podían abrir más temprano, pero bueno, qué sé yo. La inseguridad hay en todas partes, hijo. Acá por lo menos a todo eso somos un barrio bastante que a nosotros no nos roban, ¿eh? Ahora, no sé, empezó esto, viste, que no sé si es porque estamos todos mal o no sé. Yo creo que no deben estar mal porque con todos los salarios que le dan a los hijos, todo eso, no sé, nosotros estamos mal. Que pagamos. Digo, me vino la luz, tres mil y pico. Me vino el gas, mil doscientos. Y todo el cable. Eso es que estamos nosotros, que nos miran un poquito nosotros también, ¿viste? Bueno, eso, qué sé yo. Señora, y este al supermercado, ¿lo habían robado en otra oportunidad? Sí, en otro, bueno, otros señores que estuvieron antes, antes, ya era como tres o cuatro años, sí, tuve una oportunidad. Pero nunca de esta manera. No, la otra manera, primero, la habían lastimado mucho a los dueños. Otro tipo de robo. Otro tipo de robo, sí, sí. Esos ya eran como cuatro en un coche y le dieron una golpiza terrible a los muchachos. Y un detalle que llama la atención de los videos, ¿se ven grupos tan grandes de chicos circulando aquí por las calles, por la zona, en el barrio? No, no, acá no. Yo por lo menos no veo. Por ahora no, porque yo estoy adentro casi, ¿viste? No salgo. Gracias.